¡Muy bienvenidos a todos! Estamos de vuelta a un nuevo vídeo Y en el día de hoy, como veis, estamos en Rainbow Six Y bueno chicos, hoy vamos a abrir Un alfapack, ya que tenemos bastantes Así que, vamos a abrir alguno y ya sabéis Con lo que nos toque, jugaremos La partida, así que espero que sea Bastante top Blanquito, venga, pues lo abrimos Por favor, un camuflaje de estos, que lo pela Bueno, bueno, ay, ni tan mal, eh, ni tan mal Ahí estamos chicos, nos toca Un camuflaje Así que, oye, genial Además está chulo, eh No está nada mal, ahí estamos Vamos a ponerlo A ver, a ver, a ver, aquí en agentes Lo tenemos para Thatcher y para Sled Así que lo vamos a poner para Sled Ya que me gusta más que Thatcher En este caso, y vamos a mirar Un momentito, porque ponía, creo que era Elemento raro Estaba aquí, ¿no? Elemento especial, oye, pues al final ni tan mal Es decir, tenemos aquí diferentes Así que un elemento Especial, está bastante bien Ahí lo equipamos, vamos a ver un poquito más de cerca Está bastante guay, eh Yo creo que tiene que quedar muy, muy chulo Ahora en la partida Bueno chicos, como veis ya estamos dentro de la partida Vamos a ver qué tal se nos da con Sled Y, como veis, ya tenemos por aquí también puesto Lo que sería el camuflaje Tiene muy, pero que muy buena pinta He estado mirando por si estaba para la secundaria Pero no está Así que, chicos Espero que no salga muy, pero que muy bien la partida Ya que esta gente me encanta Y encima el camuflaje es increíble, la verdad Muy, muy chulo No me esperaba que me fuera a dar un camuflaje Y menos este Porque este me encanta, la verdad Así que, venga Vamos a ver si comienza la partida Solamente queda el yakal Que de hecho ya está dentro de Y ahora Ahí estamos Vale Vamos a ver por dónde entramos Dónde están Vamos a meternos por aquí rápidamente Para ver si los encontramos Y conseguimos hacernos solo los puntillos Que de hecho están aquí ¿Es aquí o arriba? Entonces es arriba Vale Lo malo que tiene Me han puesto uno ahí Casi 100% Vale Vamos a probar a hacer una cosa No, no voy a llegar ni a... Ojo Me había quedado buleado Vale, a ver cómo lo hacemos Porque ahí arriba Por más que yo quiera Uy ¿Por aquí puedo subir? No No Se ha inhibido Bueno, bueno, bueno Nos hubiera salido bastante Y él ha jugado Oye, muy, muy chulo De verdad El camuflaje Es una pasada Ok Sabemos dónde están Sabemos que están arriba Así que... Pues para arriba que me voy Sí, tal cual Subimos por aquí Y nos vamos directamente Al tejadillo Lo malo que está En la de enfrente Así que Vamos a tener que hacer por aquí Un cambio Cuidado por las ventanas esas Que no me fío nada Y menos también por estas Vale, ahí está cubierto Hacemos rappel rápidamente Antes de que salga alguno Por aquí no sé si habrá para romper Algún hueco Que creo que no Al menos a mí no me suena Porque esto no se puede romper, ¿no? No Vale Pues no Aquí no hay ningún hueco Así que nos toca Hola Hola Tú eres un suscriptor Así que si así es Le mandamos un gran saludito Vamos a volver a subir Y a tirar un drone Ahí lo tenemos A ver si podemos pasar Vale, ha salido uno Pero creo que vas por la otra parte Muy buena No sé si habrá alguno más ahí Yo creo que las escaleras sí Vale, ya hemos visto una cabeza antes No, sabía que me iba a salir por esta ventana Y encima había otro en las escaleras Qué pena que no haya escuchado a este hombre Ay, venga, vamos a ver Vale, lo levantan Eh, no sé qué A qué juega este chaval Pero vamos, con tanto nivel No sé a qué juega Así que vamos a botar la expulsión Porque es que para lo que está haciendo Eh, prefiero que nos toque Alguno que juegue Ostras, es que no entiendo Vale, solamente queda uno de ellos Eh, hemos comenzado muy bien Con dos bajitas Vamos a ver Al Compañero Yo supongo que estará Es que no sé quién queda de todos Ostras Vale Cuidadito Vamos a ver Twitch Cuídalo Buenísima, buenísima Joder, que tiene en la cabeza La ha metido Qué bien la ha metido Qué bien Bueno chicos Pues como os decía Eh, menos mal Eh, hemos comenzado Con dos bajitas Si hubiéramos visto a este que estaba en el suelo Lo hubiéramos destrozado Pero de todas maneras Tenía otro en la ventana Esta, en la puerta Que ya la estaban rompiendo Me la estaba jugando bastante por ahí Estaba claro Pero bueno, quería jugar Mirad, quería jugar Mirad chicos Nos ha salido bien ni mal a la vez Porque hemos conseguido quitar a dos O sea, ni tan mal Por lo tanto Vámonos ahora con la siguiente Que sería la de defensa De verdad Me encanta ese camuflaje Qué pena que no esté Para ponerlo también Por ejemplo A otras almas Para tenerlo A ver un momentillo No, aquí no lo tenemos Buah, es que está chulísimo Está bastante chulo Así que venga chicos Vámonos con la siguiente Y vamos a ver si esta Conseguimos también hacer Eh, una gran actuación Y sobre todo ganar la ronda Ganar la ronda Sería bastante todo Yo creo que vamos a cerrar esta La de la izquierda Y nos vamos a ir al pasillo Intentaremos romper alguna ventanita Y a ver si tenemos suerte De que tengan el respawn ahí E intentar destrozarlos Yo creo que eso podría estar Muy, pero que muy bien Vale, eso cerrado Olay, olay Vale, cogemos esto Para nosotros Ahí estamos Genial Vamos a poner aquí una trampa Aquí otra En esta otra Y por último Vamos a poner otra al final Van a empezar a venir por aquí los drones Así que van a saber Vale, esa la ponemos ahí Me voy a meter aquí por si pasara algún drone Vale, no lo tienen aquí el respawn Por lo tanto Si fuera rápido Y acertara Si, están ahí Están por aquí Están por aquí Vino a ser compañero El cachorro Vamos a mirar cámaras Porque yo creo Vale, están ya abajo Cuidado que estoy viendo que este va a tirar No, 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 no Vale 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 Levanta, levanta, levanta El último atacante Vale Cuidado Vale, es clase Así que cuidado No, no, no me la he dejado Aguanta por favor compañero Si compañero me echaron a mano Equipo atacante eliminado Que susto chaval Que susto chaval Que susto Me ha dado Que susto me ha dado Eh Ostras Vale, vale Tranquilo Tranquilo Porque Me he cagado Lo prometo Me he cagado Porque venía alguien De repente corriendo He empezado a disparar Y he visto que había muerto Digo No creo que lo haya matado Yo, digo Si lo he matado Madre mía Más suerte no he podido tener Pero no Uff Muy bien, muy bien Oye Genial la ronda Dos bajitas de nuevo Levantamos a un compañero O sea Me encanta En serio Estamos ayudando bastante No nos estamos Hinchando Que de todas maneras Estamos Matando cosas Cuatro No está nada mal Pero Pero ya os digo Estaban siendo jugadas Muy muy buenas Madre mía Que pena que no haya matado Este hombre Es que no me la podía jugar Porque sabía que me destrozaba Es decir Glass me iba a destrozar Él estaba fuera Yo mientras que lo buscaba Y no Él ya sabía donde iba a estar Porque ya sabéis que la silueta Se llamaría Por lo tanto Muy difícil era Esa baja Pero bueno Al final Ha entrado corriendo a por mí Hemos servido de Cebo Y el compañero lo ha matado Así que Muy muy buena Venga Vamos a ver donde se encuentra ahora El señor Rain Vamos a ver si está arriba Que no tiene pinta No, no tiene pinta Igual está en el otro edificio Igual está abajo del todo Quédeme por aquí Aunque no tiene pinta Pues si no Ya lo habría visto el compañero Yo creo que va a estar en el embarcadero Tiene pinta de que sea ahí No Es ahí ¿Y por qué leches Es en el embarcadero o no? No O si A ver Vamos a sacar al dron Y voy a mirar Porque no lo tengo nada claro Es decir Puede ser ahí Como puede ser Yo que sé Vale Tiene que ser en el mismo sitio De nosotros Vamos a ver si se asoma de nuevo Porque ya lo hemos visto una vez Por delante no te apagas Por favor Eso te lo pido Vale, sale uno por abajo Vale, esta ronda vamos a ser pacientes Chicos Porque estoy seguro de que Podemos conseguir otra baja Aguantad, aguantad, aguantad Equipo Si, esto se trata de aguantar Son tres minutos Se van a poner nerviosos O lo que sea Y van a volver a salir Sobre todo quiero cazar a este Están en todas las ventanas Están en todas las malditas ventanas Vale, ese ya ha salido Ya se la ha jugado demasiado Ya está puesto Matadlo, matadlo, matadlo Bien Vale, yo estoy jugando Muy desde atrás Y pensad ¿Por qué zogo? Porque estoy viendo que van a volver a salir Por las ventanas Vale, vamos para adentro Como me salen justo Cuando me he movido de ahí Me da Vamos Vale, a este lo puedo levantar Venga, arriba Vamos, crack Vamos a ver si conseguimos aquí, chicos Rellena la vista Os he tirado de ahí Para descistarlo un poco Venga, ¿qué haces ahí, escondido? Uf, se ha curado justo Para tener más vida Para chetarse Fijad No se escucha aquí Pero justo se había curado En plan Seguramente era para Ir con más vida Y justo lo hemos pillado O sea, increíble la partida, chicos De verdad Espero que os haya encantado Que os hayáis divertido Porque a mí me ha parecido De 10 Muy, muy bien Hemos levantado dos veces Hemos Destrozado Hemos jugado muy inteligente O sea, de verdad Espero que Os haya divertido Si os ha sido así Ya sabéis No olvidéis de botarla Suscribiros para más Y nos vemos En el Siguiente Adiós 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 Adiós